Entramos aquí en Llanacoto, en Lurigancho, Chosica. Ayer pues una situación de un desalojo, algo confuso, y aquí tenemos las personas pues que han sido víctimas, han sido las personas que se han visto humillado por las autoridades que están rigiendo aquí en este sector de Llanacoto ya por mucho tiempo. Muy buenas noches, su nombre por favor. Buenas noches, mi nombre es Robert Condori Palomino, soy vecino de Llanacoto desde el año 2004, en el cual me incorporo a esta localidad en la zona número 5, en la quinta zona. Y de ahí he venido viviendo con mi familia. He sido víctima de un desalojo arbitrario porque da la casualidad que cuando vienen los efectivos no me presentan documentación, no se presenta el responsable del operativo, no viene ningún tipo de persona a entregarme ningún documento ni previamente, ni en el momento. Y por lo tanto, con violencia, derribaron la cerradura de las puertas, sacaron mis cosas a la calle, con mi familia, incluso empujones, con mis hijos ahí en la calle, y ahí los hemos tenido. Y sin embargo, cuando yo me he ido a la comisaría, me doy con la sorpresa que ni el comisario de la comisaría de Chosica conocía del asunto. Hasta se sorprendió e inmediatamente recién empezó a hacer las llamadas telefónicas a la de Pincri de Chaclacayo. ¿Se puede presumir que todos los policías no eran de la comisaría de Chosica? En efecto. Consultando ya con personas incluso conocedoras del tema, me indican que ahí ha habido algo irregular, por cuanto todo desalojo pasa primero por la comisaría de la localidad. Sin embargo, la comisaría de la localidad ni siquiera lo conocía. Tal es el tema que yo me he remitido a la comisaría y he tenido que presentar una constatación policial. Solicité la constatación y ellos, imagínense ustedes que tampoco conocían del asunto, me acompañaron y constataron en efecto que me habían desalojado. Pudimos conocer también que ya anteriormente usted había tenido pues este caso y usted se había dirigido a la comisaría de Chosica, en el cual usted había presentado sus documentos y le habían dado la razón a usted. En efecto, este caso ocurre que en el mes de agosto yo me enfermo de COVID y soy hospitalizado en Lima. Cuando regreso en diciembre, mi casa que tenía una fachada ya construida, había sido derribada y en el interior yo tenía casa prefabricada con mis enseres y eso también ha sido desaparecido. Quiere decir que cuando yo regreso no encontré nada de mi casa, ni mis paredes, ni mis columnas y al contrario encontré una tapia de madera nuevecita, lo cual al remitirme a la comisaría y constatar ahí, nadie vivía, no había ocupación, no había posesión, simplemente lo habían cercado con una caseta de seguridad que tampoco había nadie. Entonces, en ese momento yo ingreso a mi terreno y me voy con la sorpresa que aparece un directivo que presumiblemente se hace llamar dueño y nos remiten a la comisaría. En la comisaría, el comisario le indicó claramente muéstrame sus papeles, yo entregué toda la documentación que amerita mi propiedad, mi predio, mi posesión, incluso garantías posesorias que tenía en ese momento. La otra persona, que es el directivo de la parcela 3, no entregó ningún documento, tal es así que el comisario le indicó con las palabras textuales, señor presidente de parcela 3, si usted me entrega un documento, yo al señor Condori lo meto preso en este momento. El señor no mostró nada, al contrario, fue desalojado de la comisaría porque no presentó ninguno y quería sorprender al comisario. Entonces, yo regresé ya a mi casa y ahí estoy viviendo. Y hasta ayer que sufrí nuevamente esta agresión. El día de ayer, pues, ¿cuántas personas componen tu núcleo familiar, señor Condori? Cinco personas, mi esposa, mis dos hijas y un niño especial. El día de ayer en esta acción han estado presentes todos ellos. Todos ellos. Y ellos han sido, ellos se encerraron de temor, se encerraron en la habitación que tenía en la parte del fondo y los señores, acompañados de manera ya algo sospechosa por estos policías, ingresaron, derribaron, rompieron la cerradura y sacaron a mis hijos de la habitación. Tus hijas, tu esposa y tu hijo también fueron víctimas de la violencia que actuaron estas personas el día de ayer. Así es, víctimas de la violencia tanto física y como psicológica. Uno de los niños padece síndrome de Down y hasta ahora está asustado, no quiere quedarse solo, no quiere dormir. Entonces, eso es un daño psicológico. Sin embargo, mi hija también sufrió daños físicos y han pasado, tanto mi esposa, también por el médico legista. No fue una, un desalojo pacífico. Para entrar a un desalojo pacífico no se utilizan rompimientos de chapa, no se empuja, no ingresan la fuerza del orden de manera arbitraria y utilizando la fuerza. ¿Qué le pediría a usted a las autoridades de Chosica, de Lurigancho, para que se aboquen a solucionar el problema y también pedir a esta directiva que ya tiene más de 15 años en gestión para que cese estos ataques hacia su familia? En primer lugar, esta directiva de esta asociación, personalmente yo no pertenezco a la asociación. Las asociaciones son de libre adhesión. El que quiere se asocia, el que no desea no y el que no se asocia no es que lo deben de tratar mal. Ahí existe un problema de un falso contrato de compra y venta con el cual la persona o el dirigente se asume, se presume que es dueño. Yo pediría a las autoridades, tanto policiales, tanto fiscales, tanto municipales, que nos apoyen en esto. No es posible que una persona que inicialmente fue elegida solamente como un comité para hacer obras. En la actualidad se crea propietario y dueño de terrenos y los venda bajo el título falso de simplemente una constancia de posesión que cuesta hasta 18 mil y 20 mil soles. El mensaje que le darías a tus vecinos, a los pobladores que ayer te mostraron su solidaridad, su ayuda, su apoyo. En primer lugar a todos mis vecinos mi agradecimiento fraterno y eterno por cada uno de mi familia que el día de ayer nos mostraron ese apoyo moral que nosotros es nuestra única vivienda y nosotros hemos sentido respaldados. Quizás incluso hasta las autoridades que vinieron avasallaron nuestro derecho pero nuestros vecinos se hicieron respetar y nos hicieron gracias a ellos ingresar. Y les pediría a mis vecinos que el día de hoy se están organizando que justamente esto ocurre por el desconocimiento que tienen de las normas desconocimiento de los documentos que circulan de los falsos documentos que también se muestran que como ellos mismos lo dicen en esta reunión que abran los ojos pierdan el miedo y solamente organizados y unidos vamos a poder salir adelante. Mi agradecimiento siempre a la prensa porque son los que verdaderamente llevan las opiniones tanto de las partes y sobre todo que apoyan a la verdad. Muy agradecido a ustedes muy agradecido que nos acompañen en esta reunión para que vean que todo es transparente que todo está en aras de nuestro desarrollo y progreso y de nuestra tranquilidad familiar.